Mami linda Una nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te rodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pone a bailar Y a mis pesas te voy a desnudar La roma marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tú papá Que yo estoy tomada corada Y tú como la popola La roma marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tú papá Que yo estoy tomada corada Y tú como la popola Ay mami tocate con la mano en la pared Desde que yo te probé no te podía olvidar Dale mami tocate con la mano en la pared Desde que yo te probé no te he podido olvidar No he podido olvidarme de ese culo Si voy pa' tu casa yo me salto en muro Baby tú estás rica te lo juro No te quiero perder, vámonos pa' lo oscuro Tengo reservado el hotel No me he estado a metértelo en el oscuro Dime si tú quieres beber Si te pido mojarte lo hacemos duro Yo no sé qué tiene que me deja loco a pesar, baby Yo necesito a lo victor y la pongo a venir a la baby Ya no fuimos a ver y sola Que hay unos piscitos te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar No a venir a la cola, ché que estás sola Mami rica, tú sabes dónde estoy Paligroso como fue, para darte aloj Que lo más te extraño hoy Te la suelto, me loco Y voy a ser interesante Te pregúntalo malante Que te mando, te cante Para, para, para que Felito te levante Peleo, te bailo Te reque, te mando Peleo, te bailo No sé el puente si me va a bailar loco Estarly, HSK Pa' que lo bailes mi vida Estarly te motiva Que no fumes mal y sola Que hay unos piscitos te puedan rolar Que no se me explica, lloro tú, papá Que yo estoy tomando la cola Que como la popola Que no fumes mal y sola Que hay unos piscitos te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar No me venía a la cola Que es que está sola No me jodas No me jodas, no me jodas No me jodas, no me jodas No me jodas, no me jodas